Me llamo Rolando Mariano Romero, de 76 años de edad. Nacido y criado en Salta Capital. Como chofer, se trabajaban mínimamente entre 8 y 15 horas. Se extrañaba un poco la familia. Había que tener un poquito de aguante, como quien dice. Ahora que tengo tiempo, yo hago todo lo que puedo. Soy un voluntario más, que colaboro para todos. Eso ya nace del corazón aún. Hoy en el día, la satisfacción más grande que tengo es saber y creer que soy útil. Estar al servicio del otro.